bonito era ver a los italianos como ellos admiran de una forma tan no sé cómo expresiva el arte o sea la cosa más simple que tú puedas hacer ellos admiran eso y eso es algo muy bonito de verdad hola 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 bienvenidos no grites no me emociono mi amor estamos en el parque de la vez pasada solo que estamos en otra como sería en otra área del parque este parque vamos a nombrar poquito porque sepan dónde estamos estamos en trigal centro en el parque no sé cómo se llama pero está donde está la iglesia santa rita entonces esto le pintaron como ven atrás murales pintaron al piso como se llama pusieron cosas para los niños las personas hacen yoga hacen deporte está todo super lindo ahorita está un viejito que hace hay como animalitos picando si nos movemos así bueno ya sabes hay un señor que me recuerda a la serie yo lo voy a colocar aquí en la imagen los osos revoltosos ya está entrenando un chico qué lindo bueno para no desviarnos verdad este hoy queremos tocar un tema de una experiencia muy bonita que tuvimos hace hace unos años atrás en el para ser exactos en el 2014 fue este nosotros tuvimos un primer intento de de irnos a vivir nuevas experiencias y nos fuimos a a italia a italia a italia realmente primero el primer paso fue españa pero el objetivo era llegar a italia te acuerdas sí señor y nos habían invitado tenemos un tío de la vida como dicen claro que él fue como que no nos dijo miren chicos véngase que aquí está aquí bueno él es artista plástico tremendo artista y tiene su galería en en prato en prato que se le podría decir como que es una provincia de toscana por ese sector elito de la toscana muy bonito por cierto esa zona y entonces bueno él nos iba a recibir y nosotros íbamos como a experimentar ahí a ver que fluía y sin planificarlo cuando nosotros llegamos él estaba organizándose porque en menos de una semana creo que iba a hacer una inauguración en su galería porque él vive en su estudio vamos a decirlo así verdad sí como un estudio galería de su casa es su hogar y también tiene un espacio porque es muy grande se llama el jardín colgante como el jardín colgante el jardín colgante en italiano es el jardín colgante creo que es entonces nosotros no nos esperábamos esa exposición y lo ayudamos a organizar y hacerles hacer ciertas instalaciones bueno no fue mucho porque realmente cuando llegamos ya tenía que prácticamente todo más bien en la entrada fue que le dijimos a ITV si pones estas cabecitas aquí unas cositas que tenía lo ayudamos a pintar me acuerdo un como es que se llama esto que es que lo usan los bebés para mecerse como un caballito mecedora y un carrito que tenía también porque él le agarraba cosas de la calle entonces las intervenía y bueno su estilo muy chévere que también lo vamos a mostrar aquí en las imágenes este hicimos un mural te acuerdas claro el caballito el mural todo esto formaba parte de la exposición exacto este que por cierto una posición solo de chicas sí porque era la exposición era para no me acuerdo exactamente que era un tributo al artista que vamos a poner el nombre del artista exactamente y se llamaba el arte de la locura como es que era en italiano de la folia sí por cierto hay una anécdota muy graciosa de eso porque Poblito ay que risa que risa Poblito va a ayudar al tío dijimos tío vamos bueno a mí se me ocurrió la idea sí decirle tío vamos a publicar en las redes en ese momento era facebook sí era la que tenía más movida en ese momento vamos a hacer un anuncio de la exposición para que lleguen muchas personas a la misma y Poblito me encargo y nos fuimos a un chat creo que a un chat a un cyber no sé cómo se le dice a un cyber de café ajá entonces el tío ay muy bien gracias chicos entonces nosotros nos fuimos pues total que empezamos a a escribir a escribir entonces como no sabemos italiano usamos el traductor qué horror y el y el doctor en vez en vez de colocar folia puso falo qué bueno a la traducción entonces era como invitación al arte del falo que entonces la traducción daba invitándola al arte del pene exacto entonces nos pasaron cinco minutos que una amiga del tío Gustavo fueron segundos bueno yo creo que no pasó ni un minuto cuando entonces este tío no hemos dicho el nombre ya lo mencioné ahí al principio pero hay que darle se llama Gustavo Maestre Gustavo Maestre el tío cuando hacemos esta publicación lo primero que lo ven son los amigos italianos entonces nos escribieron chicos borren eso rápido que dice eso no es lo que ese no es el título entonces mientras nosotros cambiamos eso el tío llegó en bicicleta pobrecito el campeón estábamos entonces pero ya lo habíamos cambiado y ya lo habíamos arreglado entonces sí fue algo que duró poco pero bueno quedó como una anécdota que no olvidaremos sí entonces fue comiquísimo y bueno por ahí empezamos parte de lo que empezamos a armar la exposición sí yo creo si mal no recuerdo que fueron como unos tres o cuatro días yo creo que hasta menos sí porque casi que llegando sí entonces era una participación de puras mujeres puras mujeres porque bueno en honor a la artista que bueno también era mujer y bueno entonces total que estuvimos el día ese día allí compartiendo con artistas conocimos muchos artistas amigos del tío la verdad que fue fue súper bonito que también por cierto coincidimos con una señora venezolana que se había casado con un alemán que tenía muchos años viviendo en italia super linda la señora este otra señora que también vivió aquí muchos años es de bolivia pero realmente está diciendo que es más venezolana que otra cosa y bueno y estuvimos una noche súper amena divertida y lo bonito de todo eso es que nosotros no íbamos con la idea de exponer no en italia sino que llegando apoyamos obviamente si hacer algo pero no en ese momento ni siquiera en ese en esa entonces imagínate sin querer lo que es fluir sin querer apoyando al tío a armar en la exposición le dice a Ali Ali pero participa en la exposición y ese caballito fue la pieza que se puso y hicimos el mural que tenía que ver con el arte de la fue un extracto de una obra de la artista sí porque el artista se llama creo que el arte de la locura porque creo que ella empezó a sufrir no sé si fue como de demencia senil no sé si es esquizofrenia no sé pero hay algo de la demencia que empezó a sufrir de eso y en su locura por decirlo de esa forma ella sí ella empezó a pintar y salió como esa artista que ella tenía allí y pintaba muchas flores flores hojas y muchas cosas así en la naturaleza flores más que todo y entonces bueno se hizo el mural y recuerdo que también para el cierre de la exposición el tío nos dijo así como que bueno me dijo fue a mí porque obviamente no quería como que romper con la cuestión de que eran mujeres y Pablito y yo nos sentamos y Pablito me dices ahí y si me pintas a mí y yo hay verdad está un poco nerviosa realmente porque estamos viendo que amigos teníamos por ella para pintar porque esa es otra cosa o sea de verdad que cuando uno sale del país es que no se da cuenta de cómo es de cómo son las cosas fíjate que para hacer un body paint aquí uno normalmente habla con una amiga con una modelo mira tú te quieres pintar no si tal o sea aquí todas más allá no allá casi que tienes que hacer un contrato por escrito y habla con un manager o no cualquiera se va a pintar al menos que sea una amiga pero o sea que tú le digas a alguien así que no tienes tienes que tener un documento o sea es una cosa así demasiado que se te quitan las ganas entonces teníamos como la idea nos faltaba la modelo entonces yo le digo alí como tú eres la que va a pintar porque es solo para chicas ajá qué tal si yo soy el modelo sí y fue así como que entonces me acuerdo que dijimos bueno vamos a hacer más o menos lo mismo que ella hace algo inspirado en ella una flor entonces favorito me prestó su rostro entonces hicimos así como un mimetismo se diría sí porque era como que tú te ibas ibas a ser parte del fondo se pintó me acuerdo que fue creo que la camisa el pantalón las medias como el piso los brazos también creo que eran blancos ajá como la pared el tío instaló un marco entonces estaba pablito bueno esas imágenes también la vamos a colocar y el marco que entonces era como que quedaba a una distancia de tu rostro sí daba como una obra 3D me acuerdo que el tío se emocionó y él se encargó de hacer la instalación del marco y bueno fue súper chévere porque este fue algo como más íntimo ¿verdad? ese día fueron menos personas entonces no me acuerdo a qué hora fue que yo empecé a pintarte pero fue como un par de horas dos o tres horas más o menos sí porque bueno o sea todo el tiempo y entonces lo bonito era ver a los italianos como ellos admiran de una forma tan no sé como expresiva el arte o sea la cosa más simple que tú puedas hacer ellos admiran eso y eso es algo muy bonito de verdad muchas veces quedó impresionada viendo el arte así como que y lo más simpático fue es que aparte del trabajo que de verdad ay perdón moví el teléfono lo bonito fue que aparte de que el trabajo quedó fabuloso porque de verdad que quedó súper lindo porque la gente un momento cuando llegó vieron a Ali pintando porque Ali estaba pintando en vivo pensaban que era un muñeco que estaba pintando a Ali porque yo tuve que quedarme tieso rígido sí rígido unas dos o tres horas entonces lo impresionante fue eso al ver esa obra de arte que quedó súper bonita aparte el plus fue que ya lleva mucho rato ahí y yo le digo a Ali ya tengo como un poquito de hambre porque eso es otro error que a veces uno comete como artista cuando uno está pintando sobre un cuerpo que uno se concentra tanto y uno se lo olvida que esa persona siente se cansa y le da hambre claro y yo inspiradísima ahí ya estábamos prácticamente habíamos terminado y ya Pablito ya estaba que se desmayaba del hambre jajajajaja y estaban sirviendo unos pasajes bueno nosotros en venezuela le decimos pasapal unos snacks sí estaban sirviendo unas cositas para picar para pasar el rato y claro Pablito veía porque él abrió los ojos y ya estaba empezando a ver a la gente así y él y tú Ali búscame algo porque estoy muriendo de hambre y yo ¡ah! es verdad entonces cuenta cómo fue la reacción entonces cuando Ali me da el primer bocadillo fue la locura sí o sea la gente las personas ¡guau! o sea la obra la obra viva que come el arte que come entonces comiquísimo porque entonces me grababan mientras Ali me daba la comida y yo comía entonces fue divertido porque me lo disfruté al máximo y lo lindo es eso pues como ellos valoraron desde el principio hasta el final el trabajo que realizamos todo lo que Pablito hacía para ellos era algo artístico o sea cada bocado que se llevaba la boca cada movimiento la pintura todo o sea y yo digo ¡guau! que bonito de verdad de verdad que fue una experiencia súper bonita que bueno que queríamos compartir y que una vez más la queríamos mencionar porque son cosas que se dan se dieron se disfrutaron y en ningún momento hubo una planificación o sea fue una cosa que fluyó fluyó sin muchas cosas fluyó y lo más importante es que lo aceptamos y le dijimos o sea para adelante, para allá, vamos a hacerlo sí yo no voy a negarlo yo me acuerdo que yo me volví y me puse muy nerviosa ¿qué tal Pablito? pero por favor y bueno yo de verdad tengo que darle gracias a Pablito porque muchas veces él como que busca como más que todo al inicio porque yo tenía ya en ese momento no tenía tanta tanta o sea ahora lo veo diferente pero en ese momento me cohibía por muchas cosas pero Pablito ha sido como mi me ha centrado muchas veces y lo quería agradecer en este instante gracias bueno a la orden preciosa fue una experiencia súper bonita que queda para 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 una anécdota más para para recordar y y disfrutar de verdad que sí entonces sí entonces bueno esperemos que les haya gustado ¿verdad? sí es eso es eso el fluir eso es lo que quería cerrar con eso o sea siempre y y y no tener miedo porque es que como dice Ale tenía ese miedo pequeñito y bueno pequeñito es que son cosas que se presentan o sea hay cosas que se presentan una vez en la vida y es como un tren o agarras el tren o lo dejas pasar entonces a veces uno por miedo por cosa porque le mete mucha mente a la situación entonces uno deja pasar digamos que ese tren y bueno entonces la cuestión es nada hacerlo disfrutar el momento y ya y bueno no pasa nada y fíjate claro salió súper chévere salió súper bonito y y fue de verdad que superó la 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 expectativa que eso es otro error ¿verdad? sí claro claro ah soltar esa expectativa a disfrutarlo como nos dijo una amiga bellísima una amiga muy querida el que lanzarse por ese tobogán yo creo que esto ya lo hemos mencionado en otros videos porque porque es así o sea hay que lanzarse hay que disfrutarla y creo que hoy por hoy por muchas cosas que hemos vivido en los últimos días hay que vivir la vida disfrutarla y disfrutar cada momento cada momento entonces queremos darle las gracias a todas las personas que se han sumado a nuestro canal a los que se han suscrito a los que siempre opinan dicen cosas tan valiosas importantes que nos hacen que nuestro corazón explote de alegría y de emoción como ese combustible para no seguir adelante igual vamos a seguir adelante porque esto no lo estamos disfrutando full sí a la fecha de hoy tenemos cuántos seguidores cuántos suscriptores 110 111 111 quizás cuando nosotros publiquemos este video haya un poco más todos los que se suman para nosotros la verdad que esas 111 personas para nosotros es un logro muy grande y vamos a seguir constantes y súper agradecidos de verdad sí porque aquí de verdad que nos las gozamos y nos las disfrutamos y que cada historia que nosotros contemos que pueda servir para otras personas para que puedan enriquecerse y sentir que sí pueden lograrlo y que sí pueden seguir soñando y cumpliendo sus sueños ¿verdad? claro claro ser fuente de inspiración para 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 continuar esa es la esa es la esa es la idea y disfrutar por supuesto entonces bueno bueno una vez más muchísimas gracias y los queremos mucho y bueno para adelante y para allá bye gracias adiós hasta luego quise decir listo jajaja